La gran pregunta de la geopolítica para las próximas décadas es En caso de guerra, ¿qué país es más fuerte? ¿China o Estados Unidos? ¿Quién vencería? Esta pregunta en apariencia infantil, ¿Quién es más fuerte? Realmente es la clave de la hegemonía en el mundo en las próximas décadas. Pero le faltaría un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Pues eso os lo pongo yo. La pregunta bien planteada sería esta. Si China trata de tomar Taiwán por la fuerza y Estados Unidos entra en una guerra total o en una guerra limitada con el gigante asiático, ¿Quién es más probable que se imponga militarmente? ¿Y a qué coste? Y es que quien se imponga militarmente tendrá la mano política ganadora. Por esto este es un debate brutal a nivel académico, a nivel militar y a nivel político tanto en Estados Unidos como en China como en nuestros países que están a la espera de ver qué sucedería. Los más americanófilos y los peor informados piensan que China es un gigante de papel con un ejército reluciente en las paradas militares pero lleno de material inútil frente a un Estados Unidos todopoderoso con un gasto militar aplastante en comparación con China. Y como ya sabéis colabora habitualmente con Conflict of Nations, un videojuego que simula la Tercera Guerra Mundial y me dije tengo que cumplir el compromiso que tengo con ellos así que tuve que grabar en estas condiciones. En todo caso ese juego que os recomiendo versa sobre una especie de Tercera Guerra Mundial en la que puedes escoger a tu propio país, puedes escoger a Polonia, puedes escoger a España, puedes escoger a Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, puedes simular distintos tipos de opciones estratégicas, puedes pelear por tierra como los rusos, puedes pelear por mar como los británicos, puedes pelear con fuerza aérea como por ejemplo los estadounidenses. En fin, un juego muy entretenido y muy interesante que os recomiendo. Debido a eso estamos grabando desde aquí. Y justamente por eso os recomiendo y os recuerdo que al suscribiros con el código que encontraréis en la pantalla, Cosas Militares, podréis acceder a un mes de cuenta premium así como a 7000 de oro. Así que ya sabéis, os invito ahora mismo a probar Conflict of Nations. Pero hay que recordar varias cosas. Primero, se cree que los chinos ocultan una parte muy importante de sus partidas presupuestarias de defensa. Y segundo, si bien es cierto que pongamos, aceptemos eso, digamos que China gasta la quinta parte que Estados Unidos en defensa, la realidad es que Estados Unidos primero tiene un gasto de personal por soldado muy superior porque los salarios son más altos y segundo y sobre todo tiene que atender necesidades por todo el planeta. Tiene que tener tropas desplegadas en Europa, en Corea, en África, es decir, tiene muchos escenarios que atender. Mientras que China fundamentalmente tiene uno, que es Taiwán. Pero el caso es que hay quienes creen que, de alguna forma, Estados Unidos aplastaría fácilmente a China e incluso podría desembarcar en la China continental y llegar hasta la mismísima Pekín. O por lo menos esto es lo que cree alguna de la gente peor informada o en algunos casos, a mi modo de ver, de las más optimistas. Pero algunos, es cierto, sí creen que Estados Unidos podría desembarcar en la isla de Formosa incluso si ya hubiera sido ocupada por China. Creen que, en el fondo, una suerte de desembarco de Normandía contra los chinos en Taiwán sería factible. Y esto es totalmente clave porque los especialistas en operaciones de asalto anfibio, que es como se conoce un desembarco con oposición de un ejército enemigo, son los marines en Estados Unidos o, por ejemplo, la infantería de marina española, que es la más antigua del mundo. Paréntesis, la infantería de marina española es la más antigua del mundo, pero su doctrina bebe completamente de los marines. De hecho, en los 90 logramos recrear una suerte de cuerpo de marines en miniatura muy bien montado, la verdad. Los felices años 2000, ya sabéis, cuando nuestra infantería de marina contaba con su puño acorazado en la forma de los carros de combate Patton, sus helicópteros de ataque embarcados AH-1 Cobra, su portaaviones ligero, el Príncipe de Asturias, y sus inestimables Amtrak de asalto anfibio. ¿Y por qué os meto a nuestra infantería de marina y a la de cualquier país, en realidad, sudamericano, centroamericano o México, que se nos pudiera ocurrir? Pues porque vamos a hablar de cómo combatirían los marines la fuerza anfibia del planeta más importante por antonomasia contra los chinos. ¿Cómo planean poder desembarcar, poder mantener sus funciones como fuerza anfibia contra los chinos? Y es que esto va a traer cola, porque si bien hay que admitir que el modelo de los marines no es imitable por parte de España, Argentina, Perú, México, Chile... En cambio sí que lo es, que el cambio de rumbo que han dado los estadounidenses es brutal, rompe con toda la tradición de asaltos anfibios del último siglo, y además están apostando una pila de millones y una serie de innovaciones que, si fracasan, podrían condenar a Estados Unidos a la derrota en caso de guerra con China. ¿Os acordáis de cuando Francia perdió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue conquistada por los alemanes debido a que apostó por un modo de hacer la guerra obsoleto? ¿A que apostó por la línea Maginot? Pues eso es exactamente lo que está en juego. Y las lecciones que extraigan ellos van a llegar a nosotros. Y por si todo esto os pareciera poco, lo que los marines están proponiendo permite comprender a la perfección el papel que jugará el soldado, el infante, el ser humano en las guerras del futuro. Un papel mayor del que muchos esperaríais, estoy seguro. Este es un vídeo de los buenos, de los complejos, de los que sé que va a haber poca gente, pero merecen la pena porque el conocimiento que contienen es interesante y difícil de conseguir en cualquier otro lado. Así que para la ocasión, ya me veis, sé que nadie me lo pregunta nunca, pero sí, he elegido un polo de color azul marino. Sí, voy a dejar de hacer este tipo de bromitas porque no me pegan y yo no soy muy de hacerlas, pero es que, bueno, me han recomendado que integre la ropa con el contenido del canal y, bueno, no soy muy bueno haciendo eso. Da igual, el asunto, si sois gente aficionada a la comunidad de asuntos militares en español o si simplemente os interesan estos temas, sed bienvenidos a Cosas Militares porque ahora, amigos míos, comencemos. Y empecemos por lo básico. China ha creado una telaraña con miles de armas y sensores. Que van desde su inmensa flota de guerra hasta su no menos inmensa masa de misiles. Y todo ello para generar una suerte de burbuja que impide a Estados Unidos maniobrar y acercarse tanto a China como a Taiwán. Dichas burbujas creadas por China no solo llegan a Taiwán, prácticamente llegan a Japón y hasta cierto punto llegan casi sin apuras a Hawái. No tanto. Pero llegan muy lejos. De tal manera que hacen casi imposible que se realice un asalto anfibio tradicional acercando un gran buque a la costa para que de ahí salgan los lanchones de desembarco y los blindados anfibios. Y lo anterior se traduce en que, como afirmaba el general jefe del Cuerpo de Marines, David H. Berger, su misión básica estaba en entredicho y con ella la relevancia política y militar del Cuerpo de Marines. ¡Ole! Lo que está diciendo este señor es que si hay una escalada o una guerra directamente con China, el jefe de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército de Tierra de Estados Unidos van a acudir al presidente y decirle, oye, podemos hacer esto, podemos ofrecerte esto. Y lo que estaba diciendo hasta hace un par de años el jefe de los Marines cuando se ideó esta doctrina es que los Marines no tendrían, no tenían, no tienen en este momento nada que ofrecerle o poco que ofrecerle al presidente de Estados Unidos. Estaba admitiendo que su fuerza no tenía una gran utilidad debido a lo obsolescente, a lo anticuado de sus tácticas. Con todo ello, obviamente, el USMC, el Cuerpo de Marines, corría el riesgo de quedar ignorado y, por tanto, de perder presupuesto. Por no decir que los Marines han tomado nota del salto tecnológico que ha supuesto la popularización de las armas de precisión, especialmente las chinas, que provocan que sea muy difícil defender a una fuerza de desembarco tradicional en la que miles de hombres se agrupan en un solo buque fácil de dañar y de hundir. De hecho, para quien dude de la precisión del armamento chino, os invito a ver el vídeo que hicimos en su momento sobre la guerra del Tigray en Etiopía. Los tigriños, con cuatro sistemas balísticos de corto alcance de origen chino, los dispararon sobre un aeródromo en la provincia Amhara de Etiopía. Y la dispararon sobre un aeródromo donde estaban los cazas MiG-23 del gobierno etíope que bombardeaban habitualmente territorio tigriño. Y los impactos son absolutamente precisos. Así que ante esta realidad, en 2019, el general David H. Berger pone al cuerpo de marines patas arriba y hace algo inaudito entre la alta oficialidad en tiempo de paz. Renuncia a la independencia del cuerpo de marines y promueve su adhesión a la armada, a la marina de Estados Unidos. Así es, en el año 1986, la ley Nicholas Goldwater pone fin a la dependencia jerárquica de los marines respecto a la armada de Estados Unidos. Y el jefe de los marines hace cinco años reconoce que esta separación inicial se ha ido agrandando y que hoy día esto provoca que no sean tan eficaces para combatir a China. Es decir, está renunciando a su propia independencia y autonomía con respecto a la armada porque cree que para ganar una guerra tendrían que estar más conjuntados. Y renuncia así a la ley que dio la independencia al cuerpo de marines. Os aseguro que esto es el cometa Halley de las burocracias de todo tipo y de las burocracias militares. Es rarísimo que un general ceda cuota de poder, admita que su fuerza no es lo suficientemente útil y además que no lo hace para obtener un beneficio de terceros, sino que lo hace por su país por considerar que si se mantienen las cosas como están, su cuerpo de marines no va a ser útil y supone un dispendio para la administración de Estados Unidos. Es un acto muy valiente que hay que aplaudir, la verdad. Porque además te pones en manos de la armada que no sabes qué trato te va a dar. Puede ser que aproveche la situación, te descapitalice, te ponga bajo su bota. Es más, el general de los marines explicó que es una anomalía histórica que en las operaciones anfibias sea la US Navy quien debe proveer toda clase de apoyos para que los marines puedan realizar el asalto anfibio mientras estos no le aportan apenas nada a la marina. O eso decía el general. Y esta es la idea nodal que cambia todo. Los estadounidenses, el cuerpo de marines se está preguntando cómo podría ser útil el cuerpo de marines a la armada para ganar una guerra a China. Pues ahora mismo os voy a adelantar el núcleo táctico de esta respuesta. Es decir, qué táctica tienen en mente más o menos los estadounidenses porque hay muchas cosas secretas y esto no está completamente cerrado. Pero más o menos, qué idea táctica han transmitido que tienen para modernizar el modo de hacer la guerra anfibia de los marines. Es que es un cambio no visto desde hace un siglo prácticamente. Equipos de combate litoral. Que no literal. Litoral. O lo que es lo mismo. Grupos de muy pocas decenas de soldados infiltrados en islas, atolones o ocultos en buques civiles. Y dichos equipos van armados con un porrón de municiones de precisión tácticas para su propia protección, incluyendo municiones meredeadoras o misiles antitanque y con sensores o misiles que permitan el lanzamiento de misiles y drones a más de 500 kilómetros de distancia como mínimo. Y estos equipos deben ser pequeños y con una muy baja huella logística. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que deben ser austeros. A que si yo tengo un equipo en un islote en medio del océano pacífico no puedo mandarle un buque con abastecimientos cuando a mí me dé la gana. Sino que tienen que ser equipos preparados para sobrevivir durante un montón de semanas sin recibir apenas suministros. Y ahí está su ventaja. Son tan pequeños que los puedes perder. Te puedes permitir que eliminen a varios equipos. Y además los puedes infiltrar en esa masiva burbuja china que va a ser muy eficaz detectando un destructor, una fragata, incluso un caza. Pero detectar una pequeña lancha con un puñado de hombres eso ya es otra cosa. Por tanto, en caso de conflicto con China se desplegarían decenas de pequeños equipos de soldados de este tipo por todo el Pacífico para constituir la primera línea avanzada de reconocimiento. La atalaya en contacto con el enemigo que ofrece las primeras informaciones sobre las maniobras de China. Claro, pensad que la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada de Estados Unidos, sí tienen un montón de radares en sus buques, de cámaras ópticas, de sonares y todo eso. Pero eso va en plataformas de un tamaño muy grande, muy difícil de ocultar. Por tanto, muy arriesgado de acercar a la costa y a esa burbuja defensiva de China. Es decir, que este potente destructor que veis en la imagen con su radar SPY, capaz de ver blancos a 500 kilómetros de distancia y mucho más, debe operar al límite de su distancia para evitar ser destrozado por los misiles chinos. Porque, como imaginaréis, usar de cebo un buque con casi 200 personas a bordo no es precisamente algo deseable ni económico. De esta forma, los marines podrán crear la red de puestos avanzados, de atalayas, erizadas de radares de alerta temprana, radares de vigilancia marítima y misiles antibuque que proporcionen información crítica del enemigo. De hecho, a la Armada China le generaría un auténtico quebradero de cabeza, lógicamente, porque si cualquier buque a la deriva, cualquier atolón, cualquier arrecife puede albergar un pequeño equipo de operaciones especiales que tiene un radar de alerta temprana con el que alerta de la derrota de tus drones en una dirección que alerta del rumbo de los buques de superficie, pues es muy difícil cazar una red tan dispersa con tantos nodos tan pequeños. Esta nueva doctrina también es un regreso a la logística de la era preindustrial, porque como sabéis, durante miles de años los ejércitos vivían de lo que ofrecía el territorio que conquistaban y recibían muy pocos suministros desde sus cabezas de partida. Es decir, que los marines no pretenden depender de una cadena logística formal dependiente de la industria nacional a su vez. Es decir, que subrayan la necesidad de cooperar con los socios y aliados locales para desplegar los equipos litorales en sus territorios y garantizar que muchas de sus necesidades se puedan satisfacer dentro de estos, sin provocar mayores problemas a la logística del propio cuerpo de marines. Es decir, para disminuir la huella logística y que no me tenga que mandar un buque el cuerpo de marines, que va a ser imprescindible para mandar refuerzos de Estados Unidos a las islas Hawái o todo eso, lo que hacen es volver al viejo concepto, vivir sobre el terreno. Ahora en una humanidad que no es como antes. Antes vivir sobre el terreno significaba que ibas a cazar, que ibas a forrajear alrededor del territorio que habías conquistado. Ahora vivir sobre el terreno tiene otro significado y significa que yo, si estoy en Filipinas, hablo con el ejército o directamente voy a unas tiendas locales y les compro allí comida y compro combustible en una gasolinera local y hago todo eso para reducir la huella logística de tener que hacerlo todo con la logística del ejército desde los propios Estados Unidos. Es como una medida de eficiencia de mercado prácticamente. Es más barato comprar, digamos, endógenamente en donde estás que tener que pedirlo todo y hacerlo tú todo. ¿Pero en qué se traduciría todo esto exactamente en caso de conflicto? Pues imaginad, Estados Unidos le pide a Filipinas permiso para desplegar un equipo litoral, que además cuenta con un oficial de enlace filipino que le ayuda a conseguir lo que sea necesario dentro del país. La unidad llega en un convertiplano Osprey a un islote y se alquila un buque filipino para llevar el material pesado junto a dicho islote. El grueso de traslados y el trabajo de los zapadores para acomodar la isla se hacen de noche. El ejército filipino establece un perímetro alrededor de la isla e impide que locales y curiosos se acerquen bajo el pretexto de que están efectuando maniobras militares en la zona. Mientras, la posición se va equipando con cámaras y drones para grabar los ataques de la Guardia costera china contra los pequeños buques filipinos a fin de dar argumentos internacionales a Estados Unidos y a Filipinas. Se instala un radar de vigilancia marítima para observar los movimientos chinos a 400 millas náuticas de distancia. Se coloca un sistema de guerra electrónica para estudiar las emisiones de los buques chinos y se traslada una batería entera de misiles antibuque por si los chinos intentan un desembarco en la zona o maniobrar con sus flotas. Por cierto, sé que soy muy pesado, pero recordad que tenéis ya disponibles los nuevos parches, que la tirada es limitada y que tenéis los enlaces ahí abajo. Ahora bien, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Porque si toda esta doctrina es cierta, porque los marines van a comprar el ACV, un siluro inmenso, mayor incluso que el vilipendiado 8x8 dragón, ya os digo yo que lo vi en feindef, he estado en los dos y es incluso mayor que el dragón 8x8, y por qué si van a hacer todos estos cambios y olvidan el modo tradicional de combatir, mantienen batallones de artillería tradicional o por qué mantienen helicópteros de combate tan caros como el Super Cobra, que sin embargo tienen un alcance y unas distancias de operaciones tan pequeñas. Bueno, pues aquí la verdad es que hay muchísima tela que cortar, pero la vamos a cortar en otro vídeo. ¿Por qué? Porque en realidad la posibilidad de un desembarco con oposición, es decir, un asalto anfibio, no la descartan completamente. Esa es la gracia de esta doctrina, que uno está completamente asentada. Entonces tenemos dos modus vivendi ahora mismo dentro de los marines. Pero eso lo vamos a explicar en otro vídeo en el que además vamos a hablar del nuevo equipamiento que es muy interesante para este nuevo tipo de pequeñas unidades dispersas que configuran una red. Y recordad una cosa, este modo de combatir de los marines, de alguna manera yo creo que se va a trasladar al combate terrestre. Muchos pequeños equipos dispersos más que el mantener una línea física. Quizás, o quizás se mantiene esa línea física de trincheras al fin y al cabo. Lo veremos en el futuro y lo analizaremos en futuros vídeos. Por lo pronto, eso es todo. Y recordad, os dejo ahí abajo un enlace para que podáis disfrutar de Complicated Nations con varias ventajas si os suscribís a través del mismo AS4. Muchísimas gracias a todos como siempre por estar ahí. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Por lo demás, muchas gracias y... ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!